Buen día, bueno, esto ha sido un reclamo espontáneo, no era mi idea dar una nota, yo vengo para entrevistarme con particulares, con gente, ciudadanos de acá de la localidad de Salto y con autoridades de la municipalidad que estamos organizándonos en la mañana, llega hace un rato, yo vengo de la Fiscalía General de Mercedes, mi nombre es Leandro Marquiegui, soy el Fiscal General Adjunto, y bueno, la idea en realidad vengo porque el Fiscal General, que es el doctor Merola, me encomendó que venga acá a la localidad de Salto, venimos siempre en realidad, hacemos reuniones, ahora últimamente después de la pandemia las venimos haciendo mucho de manera virtual, pero incluso antes de la pandemia, la verdad que veníamos muchísimo a Salto. La idea de esta reunión era interactuar como siempre lo hacemos con el área de seguridad del municipio para interiorizarnos específicamente de la realidad de Salto y de los inconvenientes y de los problemas que podemos ir nosotros manejando desde la Fiscalía, nosotros somos, la Fiscalía General es el organismo que dirige todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público Fiscal, las fiscalías en el Departamento Judicial de Mercedes en que incluye a Salto, en esta oficina donde estamos que la ayudantía fiscal de Salto depende de la Fiscalía General de Mercedes, que a su vez depende de la Procuración General en La Plata. No somos tribunales, no somos la Administración de Justicia, somos la Fiscalía. Doctor, uno de los casos más resonantes que ha tenido la ciudad de Salto en los últimos tiempos tiene que ver con el crimen de Emanuel Pérez, inclusive su abuela fue la primera en reunirse precisamente con usted. ¿Qué le comentó, qué le pidió al respecto? Sí, en realidad estamos en plena reunión con la señora, estamos con Raquel y yo, bueno, interrumpí un segundito para poder atenderlos a ustedes. Entonces, lo cierto es que le dimos prioridad a esa cuestión, estamos charlando, la señora me está poniendo en manifiesto su preocupación a nivel familiar sobre el progreso de la causa, que si bien tiene su avance, por supuesto que registra una particularidad que hay una persona que está imputada de un delito gravísimo, que está prófugo de la justicia y bueno, por supuesto que la familia, hoy por hoy lo que más le preocupa es esa cuestión. Con lo cual yo la estoy escuchando, yo no soy el que llevó la causa adelante, no tengo la investigación a mi cargo, eso está a cargo de un fiscal de instrucción, pero por supuesto que nosotros como Fiscalía General tenemos una responsabilidad, el fiscal general está preocupado por este caso, nosotros ya nos reunimos con el fiscal de instancia para que nos pusieran conocimiento del avance de la causa, que de hecho está avanzada, hay gente que estuvo involucrada en el hecho que está detenida, pero la preocupación por supuesto está puesta en el prófugo, con lo cual en eso estamos, estoy escuchando a la familia y por supuesto yo me voy a llevar todas las inquietudes a Mercedes, se las voy a transmitir al fiscal general y en función de eso, bueno, nos vamos a reunir con el fiscal de nuevo y vamos a ver a ver qué medidas se pueden poner en acción para que esta situación que atenta contra la buena administración de justicia, cese. Doctor, uno de los temas que toda la ciudadanía, no solamente en este caso, sino en los demás, es la tardanza que tiene por ahí en las diligencias, en los allanamientos, en las cuestiones por ahí de detención y demás. Siempre decimos que siempre llega tarde la justicia. ¿Qué nos puede decir al respecto? A ver, yo le soy sincero, nosotros como Fiscalía General no hemos constatado que específicamente en Salto tengamos ese tipo de problemas. Salto, la ayudantía fiscal de Salto es una ayudantía fiscal que trabaja muy codo a codo con el fiscal de Mercedes y que han utilizado mucho una herramienta que nosotros tenemos que es la posibilidad de hacer un allanamiento en la urgencia dispuesto directamente por el fiscal. Y eso es una herramienta que se utiliza. Nosotros hacemos control de esa situación y se utiliza, se utiliza mucho en Salto. Después hay muchas particularidades en la investigación que tienen que ver con reunir la prueba y ser objetivos a la hora de nosotros hacer un requerimiento al juez. Cuando no podemos sacar en urgencia un allanamiento de esta característica, tenemos que ir a pedírselo al juez. Y al juez hay que pedírselo y mostrarle la prueba documentada. Eso puede ser lo que algunas veces lleve algún tiempo de producción. Pero en general, cuando es algo urgente, nosotros la verdad no tenemos constatado que en Salto existe un inconveniente con eso. Siendo este un caso tan importante y tan conmovedor para toda la ciudadanía, ¿por qué con respecto a esto que decía bien Cristina? La tardanza a veces que uno parece que tiene en la justicia, por ejemplo, con respecto al que está prófugo y con respecto también a encontrar las armas que se han usado en este asesinato. Está bien, yo repito, no tengo la causa, yo no estoy a cargo de la investigación, con lo cual hay un montón de situaciones muy concretas de la causa que desconozco. Nosotros nos informamos a los fines de tener una somera idea, pero yo con lo que me lleve de acá, ahí sí vamos a trabajar más concretamente sobre lo que le preocupa a la familia, con el fiscal de instrucción. Eso lo destaco porque por ahí hay cuestiones que no manejo de cuando inició la causa y se tomaron o no medidas más o menos urgentes. Doctor, bien lo dijo usted, los fiscales reúnen las pruebas y el juez después resuelve y dictamina al respecto. En los últimos tiempos también ha ocurrido en Salto que una persona que en su momento era menor de edad cometió numerosos robos en nuestra ciudad, bueno, ha alterado a toda la ciudadanía, fue detenido nuevamente ya siendo mayor de edad y no pasó ni 8 días preso, ya está nuevamente entre los vecinos. ¿Cuál es la explicación de la justicia al respecto? No del respecto al caso concreto porque lo desconozco, pero el sistema del fuero de responsabilidad penal juvenil, es decir, que abarca a los menores que están en conflicto con la ley penal, menores de 18 años, tiene una legislación y una sistemática propia que está pensado para que el menor tenga de alguna manera también cierto acompañamiento para ver por qué razones del INQE y de qué manera se lo puede sacar de esa situación. Por eso se trabaja el fuero de responsabilidad juvenil, si bien puede tomar medidas como son detenciones, imprisiones preventivas, lo cierto es que trabaja mucho desde el área asistencial, codo a codo con la municipalidad y el área de niñez de la municipalidad. Nosotros desde Fiscalía General, este año, como veníamos haciendo desde el año 2018, nos reunimos con todos los servicios locales de toda la departamental de Mercedes de las 15 localidades. Este año el foco está puesto en el fuero de responsabilidad penal juvenil, o sea que vamos a trabajar con las fiscales del fuero, con un representante del juzgado de garantía del fuero, desde la Fiscalía General, con cada servicio local. En Salto tenemos la reunión ahora en abril. El tema es que esta persona que vos me contás probablemente haya tenido antecedentes de menor y de mayor haya cometido un nuevo delito. ¿Qué pasa? Cuando una persona cumple el sistema legal de este país y de la Provincia de Buenos Aires, cuando cumple 18 años de edad, no se le computa como antecedentes los delitos que cometió cuando era menor. O sea que es como si hubiera cometido un primer delito. Tendremos que ver cuál fue el delito que cometió. Según su gravedad, hay un montón de resortes que tienen que ver con la posibilidad de que esta persona salga en libertad. Eso lo decide el juez, no lo decide el fiscal. Que puede ser una escarcelación o puede ser cualquier otro instituto que beneficie a la persona cuando es su primer delito computable, más allá de que haya cometido delitos de menor. ¿Usted no cree que la ley de minoridad debe ser cambiada? Eso ya son cuestiones por ahí más políticas y más... Yo la verdad prefiero no opinar en este contexto porque tengo una persona que me está esperando en una oficina y que la estoy atendiendo y que tuve que interrumpir para atenderlos a ustedes. Eso es un tema muy, muy debatible, muy largo en el que yo prefiero no opinar, por lo menos en este contexto. En mi parte, lo último fiscal, bueno, aquí está la familia precisamente de Manuel Perea. ¿Cuál es el compromiso de la justicia? El compromiso de la fiscalía, porque nosotros no somos los jueces los que decidimos, nosotros somos los que investigamos y requerimos en función de las pruebas que podemos conseguir. El compromiso de la fiscalía, de la fiscalía general, es escuchar abiertamente a los familiares, recoger su preocupación y en función de eso ir a Mercedes con toda esta información y trabajar con el fiscal que tiene la causa para que se tomen las medidas que mejor puedan llevar a que esta situación con esta persona que está profunda es ese. Bueno, gracias a ustedes.